Yo hablé con José José de respecto a eso. Qué bueno que nunca nos metimos una peda juntos porque... Imagínate. Y le dije, oiga, ¿para qué me quiere? Así. Para decirte que te voy a operar los ojos. Se te ve en las bolsitas, no sé qué. Y le dije, ay, para eso me quiere. Oiga, me faltan tres escenas. Y estoy grabando la muerte de mi mamá. ¿Crees que tocas fondo? Pero cuando vives la enfermedad del alcoholismo, siempre hay más. Y en eso veo a la Monce y dije, no, no puede ser. Y dije, ya me enamoré. La del caballo blanco. La del caballo blanco. Miren, familia. A mí ha habido entrevistas y pláticas que me han emocionado y la que vamos a tener hoy. Pues miren, sí, es conductora, es actriz, es altruista, le gusta ayudar mucho a la gente. Pero sobre todo es una mujer que yo he llegado a amar de una manera realmente increíble porque todo esto que acabo de decir queda muy cortito con el corazón que ella tiene y me honra saber que soy parte de las amigas de su vida y me hace muy feliz que esté aquí hoy mi queridísima Yolanda Andrade. Guau, ¿qué querías decir, Isabel Ascuray? ¡Te amo! Es un honor estar aquí contigo en tu casa tan hermosa, en tu espacio tan importante porque aquí sacamos lo que llevamos dentro. ¿Sí, verdad, mi Joe? La verdad que sí. Y aparte me da mucha emoción verte porque hace mucho que no nos veíamos. Hace mucho, sí. Es que no has parado de trabajar, hija. Ay, es que Isabel, si tú supieras. Entonces, cuéntame. Les voy a contar. Venga. Había una vez. No, qué bonita presentación. Y, cara, obviamente que siento lo mismo para ti y contigo. Y estoy muy orgullosa de que seamos amigas. Yo creo que eres la amiga más decente que tengo en el medio artístico. Entre tú y yo, y tú y Monse, bueno, estamos de veras. Sí, nosotros charoleamos contigo. Yo lo sé. Tú sabes la historia. Ah, yo te adoro, mi Joe. Yo te quiero de veras de todo corazón. Y, bueno, quiero que la gente conozca esta parte de Yolanda, que eres maravillosa. Vamos a hablar un poco de ti desde tu infancia. Tú eres culichi, el mero culiacán, que aparte fuimos con netas un día a culiacán y estabas rebosada como señorita culiacán. Nos decías, y aquí no sé qué, y aquí estoy. Y acá vamos yendo a lo de tu compadre. Sí, nos faltó. Nos hizo falta tiempo. Porque acuérdate cómo nos traían. Sí, sí, sí. Sí, y fue muy bonito. Y aparte, nunca me imaginé, después de 11 años de trabajar juntas en Netas Divinas, programa exitoso, maravilloso, que la gente recuerda con tanto amor. Sí, la verdad es que sí. Y nosotras también. Y nosotras también. Y nosotras también. Javier Labrada, te mando muchos besos. Yo sé que estás viendo este programa. Yo también lo sé. Un beso. Y a todo el equipo de Netas Divinas. Sí. A todos. Entonces, claro, en esa ocasión que fuimos a grabar Netas Divinas, fuimos a la clínica de mi amigo, Julio César Chávez, que tiene de rehabilitación. Y fue tan hermoso, Isabel, y me lo contó mi hermano Rolando, que cuando nosotros nos fuimos de ahí, los dejamos llenos de ilusión y de esperanza. Qué lindo. Porque ese es el toque que necesita, bueno, yo creo que necesitamos todos. Ese cariñito, esa palmadita, que de pronto tú le tienes que dar a una persona, decirle, todo va a estar bien, qué bien lo hiciste, qué buen equipo. Y ese reconocimiento es bien sano, es bien bonito. ¿Cuántas veces has estado en clínicas de rehabilitación? Tres. Y la tercera fue ya la vencida, porque llevas muchos años y te honramos y siempre te felicitamos del día que dejaste definitivamente de beber. Pero tú que has estado en clínicas de rehabilitación, es muy importante. Y nos decías, es que vieran qué importante es que venga alguien a decirte qué bien lo estás haciendo. No, y más que eso es tú puedes. Si yo puedo, tú puedes. O sea, hay personas que les digo así natural, oye, yo era súper, era muy alcohólica, yo me tomaba dos botellas diarias de whisky o de vodka. Dos diarias, dos litros es mucho. Mucho. Y combinabas con tafil. Y lo combinaba también con cocaína, que me encantaba. Pero la coca te la metías para bajarte la borrachera, ¿no? Ay, qué raro, mensa. Pero para que se te bajara el alcohol, ¿o te metías coca porque te gustaba tan bien? No, para seguir la peda. Pues uno se mete coca para seguirle. Pues cómo crees de que hay, es para que se me baje. Pues es que José José me decía un día, yo no soy tanto coco como alcohólico, yo me meto coca para que se me baje el alcohol, para poder seguir bebiendo. ¿Falso? Yo hablé con José José de respecto a eso. Qué bueno que nunca nos metimos una peda juntos porque, imagínate, yo creo que estarías vivo, José José. Pero sí con Julio. Con Julio sí, de tres días. De tres días encerrados en un baño, con una bolsa de coca. Él terminaba una pelea y era así como todo el éxito rotundo, la locura, las felicitaciones de Juan Camané, y tú la traes, y el no sé quién, y el tal y tal. Y los artistas que llegaban a saludarle, me acuerdo perfecto que estábamos, y fue Madonna a saludarle. Y me dijo, no, mija, yo no quiero conocer a esa vieja porque sale en unas fotos bichi. O sea, acaba de sacar su libro de Madonna. Entonces era, pero es Madonna, y estaba Robert De Niro, y todos estos aquí en saludar. No, viene mi compadre El Coque. Y yo decía, no, mames, cabrón. Nos encerrábamos en el baño y ahí durábamos mucho tiempo. Nos amanecía y otra vez con una grabadora y escuchábamos, escuchábamos a mijares, uno entre mil. Ay, cómo la ponía, hasta que se nos rayaba el disco. Bueno, así que... Y llorábamos y platicábamos lo mismo que platican los borrachos que repiten lo mismo y lo mismo. Y era una tristeza que quizás teníamos los dos, pero la única alegría que nos daba es que estábamos los dos encerrados en un baño tomando con una grabadora. ¿Qué fue lo que te hizo tocar fondo esta última vez? Esta última vez es que siempre hay más fondo. O sea, tocas fondo y hay más fondo. Ajá. Ok. Quieres que tocas fondo, pero cuando vives la enfermedad del alcoholismo siempre hay más. O sea, primero la aceptación, que eso es bien importante, el reconocer que tú tienes una enfermedad cuando ya estás en la peda y de pronto la sigues cagando y la gente... Si hay alguien que te quiera y te diga ¡Ey, ven para acá! Houston, tenemos un problema. Siento que... A mí me lo dijeron dos, tres personas, es más, ustedes me vieron. O sea, ya no nos daban vino tinto en el programa porque yo me tomaba el de todas las metas divinas. Así es. Y era así de que tenemos un problema porque el llamado era a las siete y media de la mañana y Joe ya se había tomado la botella. Pues, ay, por favor. ¿Cómo la sufrimos, Joe? ¿Cómo la sufrimos? Una botella son cuatro copas. Y yo decía, ¿qué? O sea, cuatro copas no es nada. Y ellas así sufriendo conmigo y yo, pues hasta... Mi madre, santa. Cuando nos dijeron que te ibas a ir a la clínica, uff, y de verdad lo bendecimos y cuando te vimos llegar y todos estos aniversarios que hemos festejado contigo, de qué grande eres, mano, porque solo por hoy es solo, todos los días es hoy lo logré. Claro. Y hoy lo logré y hoy lo logré. Y estábamos, pues lo vivimos. Sí. Sí, yo me fui de las netas y todo por eso, me fui a guardar un rato. Cosa que yo agradezco mucho porque yo fui bien sincera y les dije, les dije en su momento a los muchachos, oigan, pues tengo un problema, pues ya sabíamos que soy peda, pero ahora sí que ya me pasé dos pueblos, o siete. Por decir, por decir, bueno, siete, está bien. Este y, y pues ya me dijeron, no, aquí te esperamos, ve y este, qué chingona eres, qué bueno, me dijeron en mi casa, mis patroncitos y amigos, que yo les agradezco mucho y qué tal que, es que no me haces irte a una clínica, o sea, es regresar a tu pasado, a tu infancia, el por qué, dónde está, por eso yo me fui a tres y es muy curioso porque nada más es bien fácil, es tener fuerza de voluntad. No, pero no es bien fácil, Joe, es de mucho valor. ¿Sabes qué? Todas las noches, bueno, en la mañana ya me persino, digo Dios mío, gracias a Dios por este día, pero todas las noches yo me festejo y le dije, y digo, solo por hoy lo logré, felicidades Yolanda, te amo. Qué bonito, qué bonito, ay, yo te admiro tanto hija, qué bárbara. Te amo. ¿Cómo fue tu infancia? Muy divertida, muy exageradamente así, pobrecita mi mamá, pero sí, o sea, yo viví todos los excesos de, no me refiero a, bueno, yo también los vivía, les conté antes, el alcoholismo y la coca, pero los excesos de andar en bicicleta, de subirte a un árbol, de subirme a las bardas, y era súper creativa, y aparte, te acuerdas en aquella época que era la larga, este, que cobraban la larga distancia de teléfono y todo, entonces estaban los de, los de, los de Telmex, arreglándose esos cuadritos que había en las esquinas, ahorita me acordé, no sé por qué, yo creo que, no sé, por qué vi los árboles, y de pronto, estaba el señor ese arreglando ahí, no le voy robando el teléfono, y me cuelgo, y le hablaba a una amiga en San Diego, y le decía a mi, ¿cómo estás? y era gratis, entonces yo no esperaba que mi vecina, porque levantaban el teléfono, y ella dice, ¿eh? no da línea, y yo le decía, sí levantar el teléfono, cállate, o sea, delincuencia organizada, entonces yo, ah, vendía todo, vendía, afuera de mi casa, vendía raspados, y mi hermana Cecilia se murió de la pena, así de que, ¿por qué vende raspados? y yo decía, pues que yo soy empresaria, ¿cuál empresaria? así, entonces yo, cuando, este, íbamos a, de vacaciones, como soy de Culiacán, pues así lo más lejos que podíamos ir en ese momento, era Tucson, ¿no? y ya mi papá me daba mi sobra, que cuánto me tocaba, y todo, yo decía, pues a ver, ¿qué voy a hacer? y compraba libretitas de Hello Kitty, de sacapuntas, y todo eso, y siempre me compraba unos jeans, y una camiseta de chamis Lacoste, blanca, amarilla, o sea, lo mismo, siempre traigo lo mismo, sí, en el clóset de Yolanda, hay jeans, 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 negro, negro, blanco, blanco, por ahí, tendrás algo de color, sí, pero, si hoy vine, pues bueno, hoy viene con un zapato rosa, ya con eso les digo todo, o sea, ¿fuiste una buena estudiante o fuiste pésima? excelente, excelente, excelente es la respuesta, excelente, fui una estudiante de verdad muy buena, porque mi papá me pagaba por las calificaciones, ah, míralo, me decía, tú única chiva que tienes que cuidar, esto es cuál es tus calificaciones, a mí me das buenas calificaciones, y yo, te premio, y te premiaba bien, claro, pues qué fácil, maestro, ya me lo sé, así, entonces yo me ponía bien pilas con la escuela, porque, porque, y aparte no sé qué me pasaba, Isabel, como, como que, como que he sido, escucho, y tienes buena retentiva, sí, oye, y entonces, bueno, antes de mis negocios, que yo era empresaria, tus negocios, y eras empresaria, entonces mi hermana sí se moría de la pena, porque yo vendía todo, entonces ya tenía yo, ya llegaba con la falluca de la Hello Kitty, My Melody, Betsy Clark, y todo eso de Hallmark, y ya que llegaba a Culiacán, le empezaba a vender a todas mis amigas de la escuela, ay sí, está vendo, no sé qué, entonces ya, les vendía, a ver Isabel las curan, marcito, te dejo la libreta, llévate también el lápiz, y el sacapuntas, muy bien, y al rato es, Isabel, me debes, ah, pues nada más traigo un peso, unos 50, lo que quieras, y así, fiado, entonces fiado, pues estaba bien padre, porque yo dobleteaba, pero llevabas tus cuentas súper, súper, claro, ok, así como Isabel las curan, así como Isabel las curan, me debe 6 pesos, me ha pagado 50 centavos, exacto, así, tal cual, entonces, pues así, y yo tenía mi dinerito, y me gustaba ganarme mi dinero, pero tu papá fue muy consentidor contigo, y muy generoso, y muy generoso, y te dio tu coche a los 13 años, a los 13, que no alcanzabas ni al volante, sí, por favor papás, no lo haga, de verdad que no, pues fue una muy mala idea de mi papá, y aparte una inconsciencia de mi papá, en muchos sentidos, porque obvio, no le vas a dar un niño, un carro a los 13 años, pero mi papá me dio, y mi mamá, los dos, los festejo, porque me dio mucha seguridad, yo fui una niña, que todo el tiempo, mi mamá siempre me decía, pregunta, ¿qué hora sale el vuelo? ve y pregunta, no sé qué, llena tal fórmula, llena no sé qué, entonces yo veo ahorita, a los niños, que no hacen nada, que las mamás les cuidan el pasaporte, mi mamá, a los 7 años, me dio mi pasaporte, y me dijo, mira mi hijita, esto, guárdalo, porque yo me voy a ir, cuando te mandaban a Estados Unidos, ¿verdad? porque yo me iba al internado, los veranos en Tucson, y wow, y voy a ir Isabel, porque quiero ir a recordar, me voy a sentar en el pasto de la escuela, me voy a, y quiero decirle gracias, porque a esa niña, que soñó, imagínate, Isabel, yo en el colegio, me acuerdo que cuando sacaba la ropa de cama, y ya iba con el carrito, veía que las monjas del colegio, veían en la tele, charitín, charitín, y entonces yo veía a una abuela que la cargaban, y que daba vueltas y todo, y yo veía, un mundo juguete, y digo yo, eso, ¿qué hace ella? Yo lo puedo hacer, ay, yo cuando esté grande, voy a salir en la tele, entonces, ay, Yoli, ponte a estudiar, hombre, para que salgas en la tele, tú tienes que conocer a, pues tienes que tener como mucho dinero, y relaciones, y ahí la televisión, pues tiene que ser hijo de artistas, o una cosa así, pero pues, ponte a estudiar, y yo decía, no, esta gente, ¿por qué lo ve tan lejos? no, claro que no, si puedo, ¿por qué no? Entonces yo le dije a un amigo, ¿qué crees? Jorge, dígate que tal y tal, ay, sí Yolanda, sí, tal y tal, claro que sí, tú puedes, sí, claro, sí, tu talento, sácalo, tenías qué edad, ¿a dónde qué edad, Isabel, o sea, yo estaba bien pinchi loca, entonces, ¿cómo crees? 12, yo creo menos, yo llegué a México a los 15, mi primera novela fue a los 16, la de, con Cristian, no, yo no creo en los hombres, mi amigo Jorge Flores, me presentó a Salma, el vidente, el vidente de las estrellas, andale, yo lo conozco, es Culichi también, claro, él es amigo de Cecilia, mi hermana, y yo lo conozco a él, desde que tengo 7 años, ok, mire, es a México, Jorge te dice, hace esto, Salma te mete al CEA, Jorge Flores, te amo, Jorgito Flores, un beso cariñoso, y entonces, te metes al CEA, y haces tu novela, al año de haber entrado, así voy bien, sí, sí señor, yo creo que vos te quiero, también, también, ya sabes, tu generación fue, sacaron muy buenos actores, en esa generación, no, sí, claro, estaba, Fabiola, o no, no, la Fabiola, la Rox, estaban en otra generación, más chicas, o más grandes, no me acuerdo, creo que más, Fabiola, oigan, sí, estaban en la más grande, en qué momento dejaste de ser actriz, y te convertiste en conductora, mira, cuando, cuando no hay pasión en el proyecto, no lo hagas, entonces, yo estaba haciendo telenovelas, y, y de pronto, me ofrecían más novelas, y yo decía, no, y leía los capítulos, no, y era de, ah, la tienes que hacer, porque tienes exclusividad, y era, por, ah, porque te pagan, dije, ah, ok, pero no, ok, entonces, ya iba yo, pero esto ya era, don Emilio, o era, Bernardo, don Emilio, me dijo un día, me dijo, oye, como que eres culichi, y, de dónde, pues es que culichi, desde nalga y chichi, no sé, es un dicho de allá, mucha nalga y poca chichi, sí, ok, entonces me dice, como que eres culichi, te voy a operar las bolsas que tienes en los ojos, y yo así de que, no, me voy a operar, ay, señor, este del mechón, y yo lo voy a cortar el mechón, el mechón, y el hombre este, ¿por qué me quiere operar los ojos? Las bolsitas de los ojos, dije, no, este señor, qué bárbaro, y me daba, me daba, pues me daba miedo, si sabes, Isabel, claro, es un señor que tenía una personalidad tan grande, que si decías, sí señor, ay, no, pero tú no sabes lo que yo hice, porque yo no sabía que eras, pues ya sabía que era el dueño, pero tampoco era así como de, para en el foro, y así de, yo estaba haciendo una escena muy importante, muy, muy, muy importante e inolvidable, y estaba en un hospital llorando, porque, este, eran, yo no creo en los hombres con esta, eh, Gabriela Roel, Gabi, que te admiro tanto, y es una pieza de actriz, Gabi Roel, entonces en esa escena, eh, la mamá de nosotros, en ese momento, eh, se estaba muriendo, de mi personaje, y yo empiezo a llorar, y me salió muy bien la escena, y con una compañera como ella, pues más fácil, y en eso, así de que, te hablan, sonó el teléfono rojo, ¿no? y así de, que vas a la oficina, se me das cárraga, y yo dije, eh, ¿cómo? Si estamos grabando, y se me hizo como una, ¿a qué? No se puede esperar, me faltan como tres escenas, ¿y para qué quieres que vaya? No, pues tienes que ir ahorita, y fue así como de, ay, fueron por mí, dije, parecía como que, como que la migra, así sabes, como que me agarró la migra, que me robeo, ¿cómo está el pedo aquí? Entonces ya me llevan así muchos hombres, así acompañándome, y dije, güey, ¿qué hice? No mames, o sea, pero no, si no me metí nada, entonces ya llevo a la oficina de este don, y así de, pero inmediatamente, yo me acuerdo que estaba afuera, me acuerdo perfecto, Angélica María, casi, casi Angélica María, un gran elenco, de señoras así, esperando en la antesala, sí, estaban en la salita esperando, y yo así de, ya, me metieron, y dije, en la madre, ahora sí que estoy en un pedo muy cabrón, y ya veo al señor del mechón, y dije, órale, y le digo, sí, buenas tardes, con mucho gusto, me llamo Yolanda, ¿de dónde eres? de Culiacán, y ya fue lo de Culichi, ah, eres Culichi, sí, y le dije, oiga, ¿para qué me quieren? Así, para decirte, que te voy a operar los ojos, se te ve en las bolsitas, no sé qué, y le dije, ay, para eso no me quiere, oigo, me faltan tres escenas, y estoy grabando la muerte de mi mamá, o sea, ¿cómo? ¿para qué me distrae? Pues estoy hinchada de llorar, y se soltó la carcada, pues claro, y me dijo, ah, eres una hija de la chingada, me caes bien, y yo le dije, le iba a decir usted también, pero la verdad, ahí no me cae bien, ¿me entiendes? Y le dije, ah, sale, pues, este, me voy a grabar, y ya me dijo, este, pues bueno, yo pensé que me va a dar dinero, que me va a dar, pues me dijo que era muy buena actriz, que tenía mucho futuro, que estaba lo que yo quisiera, y tal y tal, y que, y ya dije, no hombre, ni que se me ofrezca nada, porque el don este me quiere sacar los ojos, no malas ojeras, ¿y por qué dejaste de actuar Yolanda Andrade Gómez? Porque no me gustaba nada de lo que me ofrecían para actuar, y yo fui con Pepe, y le dije, ah no, fui con Bernardo, y le digo, Bernardo, ¿qué crees lo que me pasó? ¿y ahora qué te pasó chingadera? ¿qué te hiciste? Y le dije, no, no me vas a regañar, güey, o sea, esto es algo que me pasó de, 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 pues de aquí, de la empresa, y me dice, ¿qué te pasó? No, pues fíjate que me presenté esta novela, ya le conté lo de la novela, no lo voy a hacer, y en eso, él le dijo a Emilio, y Pepe Bastón estaba en la sala de juntas, con todos los productores, y Emilio Azcárraga, Jan, este, que también te quiero mucho, tomando muchos besos, y dame un aumento, y dame un aumento, todo junto, entonces, abre la puerta a Emilio, y dice, Yolanda Andrade no ve ninguna telenovela, y todos los productores así de, se escuchó, y entonces ya Pepe Bastón dijo, no mames, güey, ¿por qué me haces eso? Que era una falta de respeto, y ya, es que si hablas Pepe, así, así, no mames, y entonces Pepe sintió como que era un abuso de amistad, de, de que, y le dijo, ¿se sintió agredido? Sí, pero aparte digo, a ver, pero para esto la Monce y yo atrás de la palmera, entonces la Monce, por favor Emilio, Monce y tú ya estaban de pareja, claro, ok, sí, nosotros, empezamos a andar cuando yo estaba haciendo, ¿qué novela era? no sé si era Retrato de Familia, o, o la que hice con Carlos Ponce, maravillosa, con el, soy Carlitos, Carlitos lindo, te quiero mucho, soy fan tuya, Carlitos Ponce, tú sabes lo que siento por ti, hasta adentro, entonces, pero ya andabas entonces con la Monce, sí, ya andaba con la Monce, y la Monce, perdón, lo que pasa es que se resbala, no sé, ándale, ya andaba con la Monce, entonces yo a la Monce le leía, a ver, Monserrat, estábamos sozalándonos y le digo, ¿sabes qué? no lo voy a hacer esta novela, y, como ya sabes, como final de capítulo, y ¿qué vas a hacer? pues decirles que no, y ya, entonces fue muy divertido, porque la Monce y yo estábamos así, al lado de una planta, y ya, se acercaba Lulú, así caminando, escuchamos los atentos de la Lulú, Lulú, y yo así como de triste Adriana, oh, maravillosa, maravillosa, ¿qué va a pasar? Simplemente es decir que no, claro, gracias, yo sé que otra compañera lo va a disfrutar, este, y, y es para alguien más, no para mí, esa fue la novela que no hiciste al final, y de ahí ya no has hecho nada más, no, después hice, me invitó Pedro Torres a hacer este, mujeres asesinas, ajá, y estuvo muy padre, y, y lo disfruté, pero así como que dije, ay, bueno, ya, ¿no? Oye, lo que sí no hemos hablado, y no, no, no has contado, ni me pongas numeritos, no, este, ¿a quién le dices a tú? Tú, ponte en paz, Sergio, dile Sergio, ya basta, Sergio, en buena onda, ok, échale cara a la letrina, hecho, oye, ¿cuándo, cuando descubres que, que, que tu preferencia son las mujeres? Porque si tuviste que ver con algún hombre, nunca tuviste que ver con algún hombre, ah, sí, con cinco, ok, pero no te puedo decir, no, no me digas porque hay algunos ahí puestos, en tu piano, ok, este, ¿cuándo dices, ya, mi preferencia son las mujeres, punto? Yo creo que desde que nací, yo sabía que mi preferencia eran las mujeres, o sea, yo me acuerdo que, que a mí, no sé, yo, uno, los, 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 los sientes, lo vives, lo, naces, yo nací gay, a mí me fascina las mujeres, me encanta estar con mujeres, me divierto mucho, es una compañía perfecta, porque puedo platicar 24 horas, sabemos, nos prestamos cosas, tal, podemos, puede ser, es con la única persona que puede ser tú, con otra mujer. Ok, ¿y cómo se lo dijiste a mamalita? No le dije. ¿Nunca le dijiste? No, un día llegó una carta de alguien, entonces mi mamá la abrió, y empezó a plicar las lagrimitas ahí por la casa, entonces yo le dije, ay perrita, y mi mamá así. Se hablan de usted, que eso es divino. Le hablo de usted, pero le digo perrita, entonces mi perrita la vi sospechosa, y le digo, perrita, ¿qué tiene? Y me dice, ay, te digo esta carta, y yo agarré la carta, y ya vi que estaba abierta, y le dije, ¿qué dice aquí? Mamá, Yolanda Andrade, carta con timbre y todo, aquí no dice Rafaela Gómez, entonces usted, ¿por qué abre mi correo? Si usted lo abrió, y se enteró de algo, usted lo buscó. El que busca encuentra. Entonces, y ya mi perrita me dijo, ay, yo te amo tanto, hija, pues no quiero que sufras, que te hagan daño. Era una mujer, te la ves que es una mujer. era un ser y muy... Que no esté en mi piano. No. Entonces. No. No. Entonces, este, y con Joe, digo con Joe, con la Monce, empezaste en el ochenta y algo, ¿no? ¿Ochenta y seis, por ahí? Isabel, yo dije, cuando vi a la Monce, dije, Dios mío. Yo lo sé. O sea, cualquier persona que veamos a radio, pues si me pelara esta, ahora sí que, no mames, ¿te acuerdo? Eso era así como, es que, no hay imposibles. Aparte, la Monce casada. Claro. Ahí tuve yo mucho que ver, discúlpame. Y te lo agradezco mucho, porque eras la única persona de ser, ay sí, por si acaso no vieron el problema de Monce y Joe, cuando la Monce se enamoró de mí, inmediatamente que me vio, dijo, ah, como que sentimos algo muy bonito. Fue lindo, ¿no? Sí, fue muy hermoso. Entonces, la Monce estaba casada, y ya fui a dejarla al aeropuerto, y, y dijo, ay, es que no me quiero ir, no me quiero ir. Y en eso la Monce le habla a su esposo. La Monce vino a trabajar a México. En 12 uvas, 12 deseos, y tal y tal. Entonces, trae un vestido rojo, y decide, no sé qué, lo comercial este, ¿no? Presidente, obviamente, y me acuerdo que yo la veía, y que ella estaba en un caballo blanco, y no sé qué, y yo decía, cállense, los mundiales, mi novia, lo decreté. Lo decretaste. Y todas mis amigas, las marimachas, ¡eh, el fútbol! Y, o sea, no, yo veía el fútbol, porque estaba esperando el comercial de la Monce, de presidente en esa época. Guau. Oye, ¿y luego la conociste en persona? ¿O fue antes? No. Yo la vi en la tele, yo pensé que era un doblaje, sí, ¿sabes? Yo pensé que era una gringa, gabacha del otro lado, entonces, no sé. Ajá. Dije, esta chava es extranjera, pues, a huevo, pues, no, no se me hacía cara conocida por estos rumbos, y ya había conocido yo a todo un gran elenco. Y dije, ¿esta de dónde será? Y ya cuando la conocí, me acuerdo que fue un 3 de diciembre, dije, me enamoré. O sea, yo estaba, yo estaba en el foro 2, y ella llegó a hacer 12 uvas, 12 deseos, y yo fui a ver, a ver qué me encontraba, ¿no? Sí. Y en eso veo a la Monce y dije, no, no puede ser. Y dije, ya me enamoré. La del caballo blanco. La del caballo blanco. Y estaba Pati Juárez. Y le dije, Pati, ¿qué es eso? ¿De dónde es esta mujer? Y me dijo, no, ¿cómo se llama? No, Moncerrato Liberio. Y yo dije, me enamoré. Y ya Pati voltea y me dice, recuérdame. O sea, de una manera. Y me acuerdo que, le hablé a Salma, y le dije, ¿qué crees? No sé por qué coincidió que, ah, porque era compañeros de Lucio Orozco. Y me dijo, vas a ir a la casa de Lucio, por favor, llévalo unas flores y no sé qué. Y le dije, sí, claro. Le dije, Salma, no sé lo que me pasó. Y me dice, ay, chivo, ¿ahora qué te pasó? Porque me dice chivo. Le dije, no, Salma, me enamoré. Si esa mujer me hace caso, te juro que me retiro. O sea, voy a ser fiel. Cuelgo los hábitos de ser un infiel. Sí. Y me dijo, Salma, ¿quién? Y le dije, pues, Monserrat Oliver, tú la conoces. Y me dice, ¿cómo crees? Me dice, está casada, y su familia son los de bimbo, y son, no sé, y yo decía, bueno, bueno, no te oigo, bye. Y luego, pues, bueno, la conocí ese día, ¿no? Entonces fuimos a, ah, llega Pati Juárez, y me dice, este, ¿quieres ir a comer? Ah, vamos a ir a comer, ¿quieres venir? Y yo le dije, pues, bueno, pues, era la curva ahí en San, Ah, la curva de mariscos, claro. Delicioso que estaba por ahí, por San Ángel. Y dije, ah, pues, claro. Pero Pati nunca me dijo que hibró Monserrat. Entonces, yo ya iba en el carro con mis amigos los drogadictos, y les digo, oigan, déjeme decirle a la, a la Pati que, que no voy, que no voy. Entonces, en eso, el del trapo me decía, shh, Yola, Yola, que te están esperando en el italiano de la vuelta. Y dije, órale. Entonces, volteo y veo que mi amigo se acaba de fumar un churro. Y dije, güey, no mames, toda apestosa, ¿me entiendes? Espérate, déjame ver qué pedo. Porque aparte me fumaba en el pelo. Qué mal aspecto, güey. Entonces, llego yo al restaurante, y veo a la Monserrat. Y dije, no puede ser, ahí está la Monserrat. Y eso sí, y en eso Monserrat, sí, todo así. Y es más, estaba Raúl González Biestro, estaba Pati Juárez, estaba, pues ahí toda la comunidad, ¿no? Y los productores del evento este de 12 uvas. No, hombre, en eso la Monser, ah, dice la Pati Juárez, ya vámonos porque ya vamos a empezar a grabar. Y, ay, la Monserrat me acaba de, lo único que me dijo es, ah, hola, mucho gusto, mucho gusto. Y ella me dice, oye, este, yo no termino, yo siento que no termino de comer, si no hay postre. ¿No? Y hasta la fecha, ella está acostumbrada, y supo el postre. Y en eso se la llevan. Y yo dije, órale. Y yo dije, claro. Y llega el hombre con toda la charola de postres, y le dije, vámonos con toda la charola. Volví. Así en el coche. Claro, le dije a la Aitor, bájate. A Aitor y tu ríos, que fue mi, este, tú te fumaste el churro, cabrón. No lo balcones. No, hay que tiene, la iguana. Entonces, pues ya le mandé los postres, le mandé mi teléfono, y le puse, y se, imagínate yo, la felicidad es por tenerme. Ándale, así o más segura. Ay, no sé qué me pasó. Y en eso, pues te acuerdas que yo me fui al cumpleaños de Lucio Orozco, ya, ea, 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 tal y tal. Y ya llego a mi casa, y ya veo, pues dije, qué onda, la mujer ya no, ya no me habló ni nada. Y de pronto, pues me habló. Yo le dije a mi amiga Lupita, que éramos rumis, y le dije, no me vayas a despertar, aunque me toque la puerta del Papa, aunque me hable el Papa, aunque me hable el Señor de los Cielos, no me despiertes. Llevo dos días sin dormir, y estoy hasta mi mano. Aparte, hoy me enamoré. Y en eso, llega la Lupita y me dice, te habla Monserrat Oliver, yo entafilada. Me meto, qué, bueno, así de, bueno, Monserrat, sí, no sé qué, ah, oye, gracias por no sé qué, ¿dónde estás? Y ella me dijo, no, en casa de mi abuelita, tal y tal. Isa, me metí a la regadera para que se me bajara el tafil, me echó un café de Hidalgo, ¿sí sabes? Dije, tengo, necesito estar, o sea, ¿cómo? Me habló la mujer, entonces ya fui y le dije, no, vamos a cenar, me dice, ¿cómo vamos a cenar? Entonces eran como las once y media, platicamos, 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 y de Polanco, cuando íbamos a ir por Gandhi para agarrar Reforma, en ese Monserrat me toca, ah, el carro estaba así, me agarra la mano y me dice, ¿sientes lo mismo que yo? Y nos dimos un beso, y dije, guau, así, sentí así como todo, sentí el dedo gordo que me palpitó, la cabeza, el pelo como si me hubiera puesto, me sentía como pelón, pelos ricos, ¿sí sabes lo que hicieron? Dije, guau, es real, entonces nomás nos dimos el beso, y empezamos a manejar por todo, Reforma, y a platicar, a platicar, a platicar, y de ahí fue la escena, ¿y ella tenía que ir al aeropuerto? Y de ahí pasamos por sus cosas, y ya fuimos al aeropuerto, entonces el esposo la estaba esperando, en el aero, en Monterrey, Miami, en Miami, entonces en eso Montserrat le dice, ah, es que me encontré una amiga, Isabel Ascurain, Isabel Ascurain, no nos conocíamos, y no éramos amigas, no se conocían, ni tampoco, o sea, yo le dije, oye, ¿y por qué le dijiste que conoces a Isabel Ascurain en la Pandora? Y me dice, no, ¿y por qué le dijiste que Isabel, me dijo, ay, es que es la única persona decente en la vida artística. Te digo, tuve mucho que ver, sin querer, y hoy día, bueno, somos muy amigas y las amo, y luego, exacto, tuviste todo, ¿todo? Fíjate tú, esa fue la historia maravillosa. Y entonces, este romance tan divino con la Monce, que duró bastante, ¿no? Diez años. Eso. Es más, yo creo que sigue durando, porque como que es un amor que se transformó, con madurez, con muchos golpes, con muchas lágrimas, con muchas pérdidas. Pero es padre ver cómo se llevan, cómo tienen trabajo juntas, porque llevan, no sé, las hijas, ¿nació ahí las hijas? ¿Fue lo primero que hicieron juntas? Mira, en esa época, era una locura, porque no se podía decir que éramos gays, ¿no? Y mucho menos que eran pareja. No, eso no se podía. Y a Ariadna Azcárraga se le ocurrió, bendito sea Dios, bendita eres entre todas las mujeres, porque dijo, ¿por qué no hacen un programa juntas? Aparte, tú traes la camarita para todas partes, hagan un programa, y pues están, padrísimo. ¿Y de dónde nace el nombre de las hijas de la Madre Tierra? Ariadna Azcárraga. ¿Ella fue la que inventó el nombre? Sí, las hijas de la Madre Tierra. Órale, ¿qué tal mi de este? Pésimo, ¿no? Adiós. Hasta pronto. Mira, si Dios le dio la vuelta. Entonces, ¿haces las hijas de la Madre Tierra cuánto tiempo? Hicimos las hijas como 10 años. Y viajaron por todo el mundo. Y viajamos por todo el mundo. Increíble. Viajamos por... Sí. ¿Y viajaban con una camarita? Fíjate que viajábamos con la camarita, y el micrófono, y tenía el cassette. Ajá. Entonces, nosotras nos grabábamos mutuamente, conectábamos el micrófono, editábamos, yo ponía minuto tal y tal y tal. ¿Ustedes? Sí. Ok. Entonces, ya el minuto tal y tal, aquí le pones... Entonces, la cámara tenía efectos, y yo le empezaba a poner efectos y todo. Y aquí estábamos en no sé qué, y aquí estábamos... Y así fue. Qué increíble. Así fue, y fue un éxito rotundo, bendito sea Dios, y aparte era la época de cartas, llegaban casi... Costales, así como... Inunicable, que no era para nada un canal... No, era telehit. O telehit, claro. Era telehit. Y luego hicimos una fiesta, y me acuerdo que Memo del Bosque decía que era el productor, y yo decía, pero ¿por qué este hombre ni siquiera lo conozco? ¿Por qué dice ahí en los créditos, productor Memo del Bosque, si no tiene vela en... Si no tiene nada que ver en mi programa. Era director del canal, pero no tenía nada que ver ahí. Ajá. Entonces, pues yo defendí eso, yo dije, a ver, productoras, nosotras. Y yo creo que Memo se enojó, y también se enojó porque dije que tenía mal aliento. Pero sí tenía, o sea, le apestaba la boca así. ¿Tú hablabas con la verdad? Sí, yo sí, muy cabrón. Sí. Luego netas, ¿no? Ahí tuvieron un espacio, ah, hacías netas y hacías mojo. Sí. Hice las hijas de la madre tierra. Después lo, le pusimos las hijas. Ajá, las hijas. Muy curiosa la gente porque era de, ay, ahí vienen las hijas. Entonces eran las hijas de la madre tierra, ¿no? Pues que está muy largo. Y ya dijimos, bueno, hay que poner las hijas. Y le pusimos las hijas. Y ya la gente decía, las hijas de la madre tierra. Entonces, bueno, pues somos nosotras. Y estuvo padrísimo saber, no sabes qué cosa era eso. Pero también, por otro lado, era, Monserrat y yo llegábamos a ese punto de nada más hablar de trabajo. Teníamos que hacer cuatro cápsulas al día. Nos fuimos a mundiales, nos fuimos a olimpiadas. Entonces era la relación con el trabajo y con el, con la edición y con todo el numerito. Y era, y hablarle a los artistas, a los, oye, ¿quieres hacer un programa? Te invito a tal parte. Nosotros éramos nuestras propias secretarias. Y todo. Después ya tuvimos a la Gigi, este Giselle Castro, que, que, que mi reina chula, que felicidades que eres mamá. Y a la Vivianita, a la Viviana Martínez. Ajá. Y, y era nuestra producción. Oye, y, y eso mermó la relación al que trabajara. Mucho, 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 porque era de, yo hacía algo y de pronto volteaba y la Montse, ¿qué estás haciendo, Joe? Y yo ya me ponía mal. Yo le decía, o sea, ¿es en serio? ¿Por qué no? O sea, tantito descansamos. Y nos grabamos todo. Bueno, pues hicimos un, casi, casi el reality. Sí, claro, claro. Y desde entonces, han trabajado juntas veintitantos años, ¿no? Veintitrés años. Que no han dejado nunca de trabajar juntas. A pesar de que tronaron, cada una tuvo sus parejas después, etcétera, etcétera. Sí, cuando tronamos fue muy difícil, porque, pues sí, tronamos y, y, y fue mi culpa, porque la engañé con otra persona. Sí. Ay, mi yo. Y entonces, este, y fue bien cabrón, porque mira, Isa, el otro día me encontré una carta, carta que nunca leí hasta hace poco. Y la carta decía, no me importa que tú tengas esas emociones con ese personaje, con esa persona, con Verónica, pero yo te quiero decir que tal y tal y te perdón, pero lo que quiero perder por, por esa inquietud que estás viviendo. Eso te lo escribió Monse. Te lo escribió Monse Ratt. Y yo no leí la carta hasta hace poco. Relativo. Entonces la Monse siempre me hablaba de algo, de leíste lo que te dije, leíste lo que, y yo no le, o sea, pues no lo había leído. ¿Y ahora que la leíste qué? Lloré. Lloré. Porque dije, ¿cómo me está perdonando ella? Algo tan fuerte que pasó. Y, y siempre te voy a amar, a mí no me, sí, unas cosas muy bonitas, pero también yo creo que, que por otra parte fue, fue sano, porque no, no hacía todo ese amor, parecíamos Rodney y Donnie. Nos bañábamos juntas, dormíamos juntas, viajábamos juntas, todo era juntas. Las únicas veces que estuvimos así, separadas, porque yo pasé 10 navidades con su familia, que sabes que a mí me caga la navidad. Eres un grinch. Bueno. Y en su casa, era la misa, el cántico, el no sé qué, la comida, toda la familia. Entonces, yo decía, ¿qué es esto? Ay, cantarla a la Virgen, y tú, la traje, no sé qué, los niños, no sé qué. Ah, y la canción esa que, pero mira cómo beben. No hables mal de esa canción que te doy, Bueno, entonces así de todo eso, y dije, guau, porque yo no, yo no había vivido esas navidades tan, tan. En casa de tus papás, en casa de mamalita, no había navidades así. No, nosotros no festejábamos así, porque como mi papá tenía otra familia, mi papá pasaba navidades con su familia, más bien nosotros éramos la otra familia. Con nosotros iba un día antes o un día después. Y entonces, ¿cómo pasaban las navidades? Pues ahí yo era como Santo Clos, miren lo que mi mamá estaba triste, este, yo me iba, nos íbamos a comprar los juguetes, y hacer como que llegaba a Santo Clos, se los envolvía al Rolando y a la Marilé, que estaban chiquitos, y yo les decía, a ver, a ver unos regalos, que yo llego a Santo Clos, y todo eso. Magnífico. Hoy por hoy, Yolanda Andrade tienes. Gómez. Gómez, con el Josefina de por medio. Yolanda Josefina de la Gómez. Exactamente. Entonces tienes, Monse y Joe, tienes el programa de la cárcel, que nunca va a salir, ¿o qué va a pasar? Consecuencias con Joe. ¿Qué ha pasado con eso? No, pues mi hijita de la pandemia y todo eso, y ahorita estaba del mono. Bueno, por eso, pero ¿y ese programa qué va a pasar? Sí, ese programa me pidieron 40, hice 10, salieron 8. Magníficos. Magníficos. Esos programas a mí fue idea mía y quiero reconocérmelo, porque sí fue mi idea. Y yo cuando la planteé me dijeron, ah, pero ¿cómo? A la cárcel. Entonces Raquel Rocha y Julio Polanco de verdad son tan jaladores. Así se dice en mi pueblo. Raquel, un besito. Tan jaladores, tan así de que, pues claro, vamos, hicimos un equipo padrísimo, nos metimos a la cárcel. Yo todavía tuve la, pues dije, a ver a quién. Empecé a buscar a, yo quería llevarle el mensaje de alguien que esté en el reclusorio, que tuvo en su vida un momento que se equivocó y está arrepentido. O sea, por eso le puse consecuencias con Joe. Entonces en ese programa yo iba a la cárcel y las personas me contaban por qué estás aquí. No, es que yo fui, yo estaba borracho, maté a mi amigo sin querer. Yo quería ese mensaje para que no nomás desde el mío de métete un centro de rehabilitación y ánimo. No, o sea, te puede pasar lo que le pasó a esa persona. Y entonces yo les daba la oportunidad y me decían, estás arrepentido de algo? Dile a la gente, dile a la persona, le quieres pedir perdón a alguien. Todo eso me lo decían y yo decía, qué joya, yo lo veo. Son unas joyas. Yo lo disfruto. Yo creo que son. Conmovedorosísimas. Isabel Ascurain, nosotros nos íbamos a la cárcel y era como un viaje de, de guau, como un tobogán, como un tobogán de ver ese ser humano que por, que por una pendejada de verdad, estás ahí. No pendejada, ojo, o sea, porque estabas borracho. Sí, por un error o una consecuencia. Yolanda Andrade Gómez. Ya terminamos. Vamos a empezar. Uy, no sabes el Sergio como está encima de mí. Ay, Sergio. De veras. No, es, bueno, te amo. Muchas gracias. Yo también te amo. mucho. Y sabes que te admiro, te respeto, te amo, te quiero y te quiero siempre en mi vida. Estoy. Yo lo sé. Y estaré. Yo lo sé. Te amo. Gracias, público conocedor, por su tiempo. He ahí la frase. Público conocedor. Público conocedor. Oye, última cosa, escoge una caja. Escoge una caja. Número siete. Venga, de ahí. Fíjate, ¿perdonarías y esperarías que te perdonen una infidelidad? Mira. Mira. ¿Tú perdonarías una infidelidad? Sí. ¿Sí? Yo creo, a mí me perdonaron y ya lo perdoné. Pero, digo, ahorita, ahorita sí porque no tengo pareja. No por eso, pero ¿perdonarías una infidelidad? No te tengo, te perdono. Esto, le voy a hacer una última. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? ¿Qué? Fui a buscar a, a, a Verónica. Ajá. Fui a buscar a Verónica a París y me bajé del avión y la empecé a buscar y la encontré. O sea. ¿Cómo? ¿No sabías dónde estaba o qué? No, no me dijo en qué hotel estaba y dónde estaba. Entonces nos peleamos y ella estaba en París. Y yo llegué con mi maletita y estuve por las calles y la, dije, y la encontré y gracias a Dios la, la, la recepcionista en una argentina y le dije, oye, este, como ya nos habíamos quedado en ese hotel, en otra ocasión, le dije a la argentina, vengo a buscar a Verónica Castro y me dice, ah, ¿puedo venir a Verónica Castro? Sí, de Italia. Y le habló, de Verónica. Y me dijo, ¿qué haces aquí? Tarán. Desmiénteme. Tarán. Y fue algo, dije, no puede ser que yo haya viajado hasta allá 14 horas o no fue después. Sin saber dónde estaba. Sin saber dónde está con la corazonada porque dije, no sé, fue bien loco. Y mira que no estoy diciendo nada mal, lo estoy contando, es lo más emocionante y bonito que he hecho por amor. Ay, qué lindo. Ir a buscarla para decirle, aquí estoy, te amo. Qué lindo. Ay, mi Joe, te amo mucho. Yo también. Gracias por venir. Yo también. Segunda parte, próximamente, no te la pierdas. Familia, gracias por haber estado. Hasta la próxima. ¡Gracias! Co będziemy... ежible o iPhone ¡Gracias!